¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos a leer! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, amiguitos! ¡Buenos días, Lola! ¡Vamos a leer! ¡Buenos días! ¡Vamos a leer! ¡Claro que sí! Hoy les traje una historia sobre los abuelos. Los abuelitos nos dan mucho amor, los abuelitos nos cuidan, pero hoy nosotros vamos a aprender a... ¿Cómo cuidar a tu abuelo? Escrito por Jim Riegan. ¿Cómo cuidar a tu abuelo? Cuidar a tu abuelo es muy fácil y divertido si sabes cómo hacerlo. Cuando tu abuelo llame a la puerta, ¿qué debes hacer? ¡Esconderte! Puedes moverte de aquí para allá y también canturrear, pero no grites, ¡Abuelo! Todavía no. ¡Shh! ¿Cómo estarse quieto? Imita a un tiburón a punto de comer. Actúa como una espía pirata. Permanece inmóvil como la estatua de un león. Tan pronto como tu abuelo diga, me rindo, da un salto y grita, ¡Aquí estoy! Cuando se vayan papá y mamá, toma la mano a tu abuelo y dile, no te preocupes, si siempre vuelven. Después enseguida, pregúntale si tiene hambre. Tente en pies para el abuelo, helado de galletas, aceituna sin hueso y servidas, en las puntas de los dedos, cualquier cosa mojada en ketchup, galletas con helado. Después de comer un poco, ha llegado la hora de llevar a vuelo al paseo. Si hace frío, abrígalo bien. Si hace calor, ponle crema solar sobre todo en la cabeza. Al cruzar la calle, recuerda darle la mano y haz que mire a ambos lados. ¿Qué hacer durante el paseo? Saltad por encima de los agujeros y de las grietas que encontréis. Buscad lagartijas, piedras y fósiles y pelosillas. Dientes de león. Si os encontráis un charco o un aspersor, enséñale qué tiene que hacer. De vuelta a casa, haz que cierre los ojos mientras te preparas. Y luego... Cómo entretener al abuelo. Haz piruetas por la habitación. Organiza algo que dé miedo. Hazle una demostración de tus músculos. Puedes hacerle unas cuantas gracias más, pues los abuelos siempre aplauden y piden más. Enseguida, querrá unirse en la diversión, así que juega con él. ¿Cómo jugar con el abuelo? Desfila arriba y abajo con tu tambor. A él, dale un caso. Construye una cueva pirata. Asegúrate de que quepáis los dos. Contemplad los tiburones en el agua. No dejes que toque el suelo con los pies. Cuando el abuelo diga hora de dormir, es que quiere echarse una siestecita. La mejor manera de hacer dormir, es que te lea un cuento largo. Una vez, y otra vez, y otra vez, y... Aunque tú también tengas sueño, piensa que los cuidadores tienen que estar despiertos. Mientras él duerme, hazle un dibujo para que lo coloque en la levera de su casa. ¿Qué dibujarle al abuelo? Batalla entre un tiburón y un barco pirata. ¿Tu dinosaurio favorito? Tu abuelo y tú saltando en un charco. Luego... ¡Despierta a tu abuelo! Puedes intentarlo así. Levántalo del sillón con tus fuertes músculos. Hazle cosquillas en la nariz y en los pies. Cántale, había una vez un barquito chiquitito. ¡Uy! Esa canción yo me la sé. Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito. Primero bajito, luego alto, y luego más y más alto. Ahora pregúntale, ¿cuándo vendrán mamá y papá? Pronto, ¿no? Entonces tu abuelo mirará el reloj y dirá... ¡Uy, sí! Pronto, muy pronto. Los buenos cuidadores no pueden dejar todo hecho un desastre. Así que pon un poco de música marchosa y poneos los dos a trabajar. Están limpiando, ¿verdad? Están limpiando todos los juguetes. Muy bien por abuelo, muy bien por el niño. Cuando oiga llegar a papá y a mamá, dale la mano al abuelo. Y haz que se esconda detrás del sofá. Enséñale a estarse quieto. ¿Cómo estarse quieto? Y dile muy bajito. ¿Ves, abuelo? ¡Siempre vuelven! Ahora llega la parte más difícil. La despedida. ¿Cómo despedirse del abuelo? Sorpréndele con un dibujo. Dale un abrazo y un beso. Un abrazo y un beso. Y un abrazo y un beso. Y pregúntale. ¿Cuándo puedo volver a cuidarte? Y colorín colorado. Esto es la historia de cómo cuidar a tu abuelo. Y ha terminado. Pues sí, yo traje a mi abuelo. Él es mi abuelo Max. Y mi abuelo Max nos va a cantar una de sus canciones favoritas que él tenía. Vamos a escuchar. Campanitas, 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 duerme ya, duerme ya. Suenan las campanas, suenan las campanas. Ding-dong-tan, ding-dong-tan, ding-dong-tan. Dice así, campanitas, campanitas, suenan ya, suenan ya. Suenan las campanas, suenan las campanas. Ding-dong-tan, ding-dong-tan. Muy bien, ahora les voy a cantar una canción folclórica que me enseñó mi abuelita, mi mamá. Y vamos a poner a sus bebés o a sus niños en las piernas. Y vamos a cantar la canción de la balancita. La balancita que tiene mamá. Pesa pasteles para papá. Y mamá. Los comen juntos de chocolate. Los comen juntos papá y mamá. Y ahora vamos a cantar el muñequito tieso. Tengo un muñequito que muy tieso está. Dentro de una caja lo voy a guardar. Cuando cuenten tres lo mirarán saltar. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Wiii! Muy bien. Esta canción les gustaba mucho a los niños cuando estábamos en la biblioteca. Vamos a cantarla otra vez. Tengo un muñequito que muy tieso está. Dentro de una caja la voy a guardar. Cuando cuenten tres lo mirarán saltar. Uno, dos, dos y tres. ¡Wiii! Muy bien. Pues esas serán las canciones de mi abuela. Esta es mi abuelita Cris. Mi abuelita Cris nos va a cantar una canción. ¡Qué linda manita que tiene el bebé! ¡Qué linda, qué mona, qué bonita es! ¡Qué linda manita que tiene el bebé! ¡Qué linda, qué hermosa, qué bonita es! Muy bien, abuelita Cris. Gracias. Ahora, otra canción que nos enseñaron los abuelitos fue... Los pollitos. ¿Se acuerdan de los pollitos? Traigo a la gallina y a los pollitos. Y dice así. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo. Les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos. Hasta el otro día, duérmelos pollitos. Muy bien. Vamos a leer el libro. Quiero a mi abuela. Escrito por David Bedford y Brenna Bauheim. Quiero a mi abuela. A Erisito le encanta jugar al escondite con su abuela. Un día, cuando la abuela lo estaba buscando... Erisito se tapó la boca con las patas para ahogar la risa. Pero, ¿dónde se ha metido Erisito? Dijo la abuela. Quiero preparar una rica merienda y necesito que me ayude. Erisito volvió a reír. Bueno, suspiró la abuela. Tendré que preparar yo sola la merienda. Erisito siguió de cerca a su abuela. Ojalá Erisito estuviera aquí para ayudarme a coger jugosas moras, dijo su abuela. Aprovechando que su abuela no miraba, Erisito cogió las moras más grandes que pudo y las dejó en la cesta de su abuela. ¡Pero cuántas moras! Se sorprendió su abuela. Ya ven, ya tengo suficientes para hacer una tarta. Erisito corrió deprisa hacia la cocina de su abuela para encontrar el mejor escondite. Erisito se agachó mucho para que su abuela no lo viera. Ojalá Erisito estuviera aquí para ayudarme, dijo su abuela. Erisito volvió a reírse y luego se relamió cuando vio que su abuela vertía la dulce y deliciosa miel en el bol. Esta miel será un regalo para Erisito, dijo su abuela. Erisito salió sigilosamente de su escondite. Trató de hacer un ruido mientras probaba la miel, pero estaba demasiado buena. ¡Mmm! Susurró Erisito. Y luego corrió a esconderse de nuevo. De repente... Ajá, exclamó su abuela. Alguien ha probado mi miel y ha dejado huellas pegajosas. ¡Oh no! Erisito todavía no quería que lo encontrara. ¡Aún no! Su abuela siguió las minúsculas, diminutas y pegajosas huellas que atravesaban la cocina. Alguien ha estado jugando al escondite conmigo, dijo sonriendo. Y de pronto... ¡Te he encontrado, Erisito! exclamó su abuela. Pero Erisito no estaba detrás de la mecedora. Solo quedaban unas pocas huellas y pegajosas. La abuela de Erisito siguió las huellas que salían de la cocina hasta el jardín. Las pegajosas huellas estaban por todos los sitios, pero parecían llegar hasta cerca de unas macetas. Esta vez sé que te he encontrado, Erisito, exclamó la abuela. Pero Erisito no estaba detrás de las macetas. Estaba dentro de una. ¡Sorpresa! Dijo Erisito riendo mientras le daba un gran abrazo a su abuela. ¡Oh, Erisito! le dijo su abuela. Eres el mejor jugando al escondite. Espero que tengas hambre, porque la merienda ya está lista. Tengo hambre, dijo Erisito. Pero miró a su alrededor y no vio la merienda por ninguna parte. ¿Dónde está? pregunta su abuela. Su abuela se rió. Ahora tú tendrás que encontrarla, le dijo. Erisito buscó por el jardín y pronto encontró galletas con miel. ¿Y Macedonia? Después su abuela trajo una tarta gigante de moras y miel. ¡Mmm! exclamó Erisito. Era la mejor tarta que había probado nunca. Me encantan las meriendas que hace la abuela. Gritó feliz Erisito. ¡Yo quiero a mi abuela! Y este es el fin de... Quiero a mi abuela. Me gusta jugar al escondite y quiero a mi abuela. Amiguitos, pues esto fue todo por el día de hoy. Vamos a decir adiós. Adiós, amigos. Ya me voy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.